www.quenotrotamundo.cl agradece a Barraca y Zaguirre desde 1986 más que productos, soluciones, atendida por sus propios dueños en el corazón de la Florida, Paradero 14 Muy difícil, entré con toda la gana de ganar, de poder darle la oportunidad al Cristian a que salga y haga su trabajo, fue duro después de ese doble que estuvo tan peleado y la verdad es que dentro de la cancha jugué bien, me sentí más suelto que ayer estaba más agitado, con más ganas de ganar, entonces en el saque a veces me apuraba mucho y nada, me apuré mucho en ese juego que me quebró, fue clave para él pero durante todo el partido me sentí con sube y baja, pero normalmente bien y nada, al final pude encontrar la manera de sacar y de volver y de jugar al final Zaguirre se notó que en los últimos 4 o 5 juegos yo ya tenía bien claro que era lo que tenía que hacer se hubiera sido rico haberlo cerrado un poquito antes, pero jugó muy bien todos los puntos tuve una pelota más o menos clara, que hice lo que quería, o sea traté de hacer lo que se debía y eso da la tranquilidad para el resto del torneo, que no me apuré y mantuve el mismo esquema que venía haciendo durante todo el partido los nervios no me sacaron de mi esquema y eso da tranquilidad para el resto del partido hice exactamente lo que venía haciendo durante todo el último juego en el Taberic y nada, él varios de los match points que salvó, él los jugó muy bien y yo no tenía nada más que hacer que seguir jugando